Si cualquier usuario de la playa encuentra un delfín o una tortuga, cualquier animal flotando cerca de la orilla o ya en la playa porque las olas lo han sacado, lo primero que tienen que hacer es no tocarlo, no acercarse, no hacerle fotos, simplemente evitar que nadie se acerque mientras buscan un referente de Cruz Roja en la playa. El personal de Cruz Roja sabe lo que tiene que hacer con el animal y deben seguir sus indicaciones. A través del 112, Cruz Roja se pondrá en contacto con la red de varamientos y vendrán a socorrer al animal. Pero la mejor manera de ayudar a la conservación, a que estos animales se recuperen, es ayudar a Cruz Roja a que nadie se acerque al animal y mantenerlo en las condiciones de máxima tranquilidad. Y ahora viene lo más importante, creo yo, ahora en verano, y es donde verdaderamente... Cuando se activa la red de varamientos o bien a través del 112, bien porque alguien en la playa nos ha avisado a los socorristas que estamos en el mar, lo primero que vamos a hacer si encontramos bien un delfín, un cetáceo, una tortuga, es balizar la zona para evitar que nadie se acerque. Después nos pondremos guantes y mascarillas para asistir al animal en primera instancia hasta que los veterinarios se acerquen a darle los primeros auxilios. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar a la gente, coger trapos húmedos y un cubo de agua y en el caso del delfín le tiraremos agua por encima, siempre sin tapar el espiráculo, que es la zona por donde respira, y le cubriremos con una toalla mojada para mantenerle hidratado. También lo que podemos hacer es agujeros al lado de las aletas pectorales para que el delfín, porque pasa del medio acuático al medio terrestre, no se aplaste los pulmones. En caso de una tortuga marina el protocolo es exactamente el mismo, cogeremos cubos de agua y paños húmedos y taparemos la tortuga siempre sin taparle las fosas nasales, para que pueda seguir respirando, y con ello mantendremos al animal hasta que venga la Fundación Oceanográfico o Oceanográfico a recogerlo, porque la red de varamientos la activa a través del 112 y participan tanto Consellería, como la Universidad de Valencia, como el Oceanográfico. Cuando ya vengan los veterinarios nosotros nos retiraremos y ellos les aplicarán los primeros auxilios.